Ante la rectora encargada de la Universidad de Nariño, Marta Sofía González, tomó posesión como nuevo director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos IESJU, el doctor Omar Alfonso Cárdenas, quien se desempeñaba como director de consultorios jurídicos de esta institución. Considerando que la doctora Isabel Góyes Moreno ha solicitado año sabático para dedicarse a algunos procesos de investigación, fue necesario reemplazar en este cargo a la doctora Isabel y se ha nombrado como director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos al doctor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo para que lleve a cabo estos procesos que son de trascendental importancia para la Facultad de Derecho en el tema de posgrados, en el tema de investigación. Este centro de investigación está reglamentado por la ley, debe existir en todas las facultades de derecho y obviamente consideramos que la experiencia del doctor Omar Alfonso pues lo llevará a continuar con esta magnífica labor que ha desarrollado el CIESJU desde hace varios años. El principal objetivo es diversificar la oferta de posgrados, creemos desde la Facultad de Derecho que el Departamento de Nariño requiere una mayor oferta de maestrías y especializaciones, estamos ya trabajando en ello y adicionalmente seguir fortaleciendo la investigación. Tenemos que recalcar que el Centro de Investigaciones maneja actualmente dos grupos de investigación, el grupo Derecho, Justicia y Región con categoría B en Conciencias y el grupo Centro de Estudios Jurídicos Avanzados categoría C en Conciencias. Creemos que hay que apuntar a la investigación, al tema de internacionalización también y estamos seguros que con el concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y de todo el apoyo que la región siempre nos ha brindado, lograremos mayores objetivos. Por otra parte fue designado como nuevo director de consultorios jurídicos Eduardo Alvarado Hurtado de la Universidad de Nariño al doctor Carlos Eduardo Martínez. Un docente catedrático de la Facultad de Derecho, también de amplia trayectoria, quien se encargará en este momento pues de dirigir los diferentes procesos de formación académica y de experiencia profesional para los estudiantes que forman parte de esta facultad. Entonces para nosotros pues es un placer contar con dos profesionales jóvenes, con dos profesionales que cuentan con el reconocimiento por parte de la sociedad nariñense, que son docentes destacados de la Facultad de Derecho y estamos seguros de su buen desempeño dentro de estos nuevos cargos. Es la posibilidad de seguirle aportando a nuestra alma mater, a nuestra Universidad de Nariño, la universidad donde nos educamos, donde nos estudiamos, donde no solamente hicimos nuestra carrera sino que además hicimos serios aportes a la defensa de la educación pública, de la universidad pública. Estamos vinculados desde hace algún tiempo como docentes de la misma y ahora pues se nos da esta posibilidad para desde la dirección de consultores jurídicos y del centro de conciliación seguir aportando en el fortalecimiento de la misma, en el proceso de acreditación y la proyección social.